¿Qué es la memoria para la paz? La memoria es un mecanismo y una herramienta de interlocución y de relación no solamente con las instituciones, también con la sociedad, con las otras organizaciones de víctimas, con aquellos que en teoría nos dicen tenemos que estar enfrentados para poder construir puentes. Entonces, ¿cómo la memoria es ese vehículo que nos permite transitar entre nuestro pasado, nuestro presente, con una mirada hacia el futuro? En el 2000 fuimos obligados a salir de nuestro municipio, ya era empleada de Complementación Alimentaria YIN y nos desplazamos hacia el municipio de Medellín. Y allí emprendimos un proyecto económico en pos de mejorar la calidad de vida de las personas que llegamos y que teníamos que sobrevivir. Bueno, es un evento muy importante, muy interesante, sobre todo sensibiliza mucho frente a la posición de la mujer dentro del conflicto, dentro del posconflicto, dentro de la expectativa que se va generando y la participación protagonista y la participación protagonista que debemos tener las mujeres en el marco de solución al conflicto como es la paz. Así que es supremamente impactante ver el testimonio de vida de la hija de Carlos Pizarro, ver a la Negra Grande de Colombia interpretando una canción que sensibilizó inmensamente a las mujeres participantes del evento, ver los testimonios de vida y los planteamientos que de los diferentes foros se van presentando, contribuye y nos cuestiona, además nos invita a ser actores protagónicos dentro de la construcción del proceso de paz. Bueno, estamos en el foro La Paz Tiene Nombre de Mujer que ha reunido a lideresas del Comité de Mujeres de todas las mesas departamentales del país, así como los comités de violencia sexual. Se han reunido con alcaldesas, con gobernadoras, con funcionarios del gobierno nacional y funcionarias de organismos de cooperación. La idea es reflexionar y visibilizar el papel que tiene la mujer colombiana en la construcción de paz en Colombia, mandar un mensaje al Estado y a la sociedad que las mujeres han venido durante todos estos años de guerra resistiendo, haciendo procesos de reconciliación, sosteniendo a las familias víctimas y que ahora en un escenario de paz van a ser las grandes protagonistas de la construcción de un nuevo país. En el marco de esta campaña y de este foro, pues se ha reflexionado sobre cuál debe ser la educación que necesita la paz en Colombia, cuál debe ser la infraestructura que necesita la paz, cuál es la cultura, cuál es el proyecto de memoria histórica y cuál es la reparación con perspectiva de mujer que se necesita implementar una vez lleguemos a un final feliz en los acuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!